La mañana del martes 26 de mayo tuvo lugar el curso Guía de Recursos en Atención Social en Emergencias que se realizó en el Salón de Actos del Recinto Ferial. Organizaba el Colegio de Trabajadores Sociales y la Dirección General de Protección Civil de Aragón. Promovido desde la comarca del Giloca con participación de Diputación Provincial, Protección Civil Zaragoza y la gestión se ha encargado al Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón. Se trataron cuestiones como el funcionamiento de los centros comarcales y las funciones de Protección Civil, entre otros. ¿Qué funciones tiene el Grupo de Acción Social? ¿Quién compone el Grupo de Acción Social? Y sobre todo centrándolo en la comarca en la que nos encontramos en estos momentos. Entonces es un poco formación a la agrupación de Protección Civil de la comarca del Giloca. Se impartió teoría de la evacuación y realizaron un caso práctico por grupos. El curso finalizó con un cuestionario a los asistentes. Desde los servicios de emergencias se hace hincapié en la importancia de la formación, tanto de los profesionales como de los voluntarios. Todos los que participamos en emergencias, el estar formados en todos los ámbitos es súper importante. El curso se cerró con un aperitivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!